¡Hola! Bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! Hacia la tarde, Antonio tuvo un terrible dolor de cabeza. Había pasado el día en numerosas reuniones, firmando papeles importantes, y se había preparado para negociaciones cruciales programadas para el final de la semana. Antonio estaba tan exhausto que ni siquiera se molestó en encender la música en el coche. En su camino a casa, decidió disfrutar del silencio. En realidad es agradable, comentó Antonio. Debería tener este tipo de días relajantes periódicamente. Al llegar a casa, llamó al ama de llaves desde la puerta. Kate, buenas tardes. ¿Tenemos algún analgésico? Buenas tardes. Hoy llegaste un poco tarde. Voy a buscar las pastillas ahora mismo. ¿Qué sucede? ¿Otro dolor de cabeza? Oh, no deberías estar sufriendo eso tan temprano. Solo tienes 33 años. Dijo la mujer con decepción. Kate había estado cuidando la limpieza en la casa de Antonio durante dos años. Ella tenía 10 años más que el propietario, y habían desarrollado relaciones amistosas, aunque no del todo cercanas. A pesar de su amistad, siempre mantenían cierta distancia y se trataban formalmente. Kate iba al apartamento de Antonio tres veces a la semana. Limpiaba los pisos, pasaba la aspiradora, quitaba el polvo, lavaba la ropa y planchaba. En general, cumplía el papel de un ama de casa adecuada. Antonio no tenía una esposa real, aunque hace unos años, casi llega a casarse. A los 25 años, Antonio conoció a Verónica, una rubia de ojos verdes con piernas increíblemente largas y una sonrisa cautivadora. Antonio acababa de empezar a trabajar para la empresa de la que ahora era CEO. Era un especialista talentoso y prometedor, pero joven y con poca experiencia. Verónica se unió a la empresa como secretaria, y dado su currículum, no es sorprendente que la contrataran. Después, hubo una feroz competencia en el departamento por el corazón de esta belleza. Verónica simplemente pestañeaba condescendientemente y observaba cuál de sus pretendientes demostraría ser más astuto. Inicialmente, el subdirector del departamento, el señor Mendor, de 45 años, era el favorito. Era el más respetable y financieramente estable. Cortejó a la chica, la colmó de regalos caros e incluso logró organizar un par de citas. Sin embargo, cuando Verónica se enteró de que él tenía esposa e hijos, lo rechazó de inmediato. A pesar de las clásicas afirmaciones de un hombre en tales situaciones, de que ya no amaba a su esposa y que estaba a punto de divorciarse, Verónica no le creyó. Ya había tenido una amarga experiencia con relaciones similares, donde cada palabra del hombre resultó ser una mentira. Después del señor Mendor, la palma de la victoria fue entregada al joven hijo del principal accionista de la compañía, Toño. Tenía la misma edad que Verónica, recién salido de la universidad. Era encantador, alegre y activo, pero tenía un fuerte desagrado por el trabajo y trataba de evitar sus responsabilidades siempre que podía. Su bienestar financiero no se veía afectado, ya que su rico padre hacía la vista gorda ante la negligencia de su hijo, pagándole un salario desmerecidamente alto. La promoción estaba en el horizonte. Toño, al igual que el señor Mendor, comenzó a agasajar a Verónica con regalos caros, pero ella logró detener estos intentos de conquistar su corazón a tiempo. Comprendió que con un hombre tan infantil, solo podía sentirse segura cuando había un padre influyente cerca. Sin embargo, si algo le sucedía a él, sería imposible confiar en el chico para cualquier cosa. Verónica poseía no solo belleza, sino también sabiduría de vida, a pesar de no destacar en intelecto. Por su parte, Antonio finalmente tuvo su oportunidad. Era joven, pero no carecía de experiencia. Apuesto, soltero, construyendo su carrera basada en su inteligencia en lugar de las conexiones de sus padres. Su futuro estaba claramente brillante y era imposible pasarlo por alto. Sus regalos para Verónica eran más modestos que los de sus predecesores, lo cual no le molestaba en lo más mínimo. Veía potencial en este hombre y sabía que podía confiar en él para todo. Además, su mirada amorosa. Nadie la había mirado así antes. Por lo general, los ojos de los hombres revelaban solo lujuria común, pero Antonio la miraba como si fuera una diosa. Su mirada tenía ternura, pasión y respeto en igual medida. Sin pensarlo mucho, Verónica se rindió y ella y Antonio se convirtieron en pareja. Esto despertó la ira de los colegas masculinos y las miradas envidiosas de las mujeres. Sin embargo, la joven pareja estaba tan feliz que ni siquiera lo notaban. Se tomaban de la mano, reían mucho, salían y hacían planes para el futuro. En esos planes se veían a sí mismos como una familia fuerte con dos gemelos, un corgi llamado Butón y una casa grande. Pero necesitaban empezar con al menos un apartamento. Antonio no tenía su propio lugar y sabía que era hora de hacer una compra importante. Antonio creció en una familia sencilla. Fue criado por una madre soltera, una bibliotecaria, ya que su padre falleció cuando Antonio tenía ocho años. Después de terminar la escuela, dejó su ciudad natal en los Urales y logró todo por sí mismo en Moscú. Soñaba no solo con valerse por sí mismo, sino también con ayudar a su madre. Pero primero necesitaba tener un lugar propio donde pudiera llevar a Verónica. Antonio sacó una hipoteca y compró un apartamento de dos habitaciones con el futuro en mente, incluyendo una familia y un hijo. Era más caro que un apartamento de una habitación, pero Antonio tenía grandes planes para el futuro y no quería desviarse de ellos. El apartamento estaba en un edificio en construcción, que se suponía se completaría en un año. Durante este tiempo, Antonio sugirió que su prometida viviera con él en un apartamento de alquiler. Ella estuvo de acuerdo, aunque estaba claro que no estaba emocionada. Para hacerla sentir más cómoda, Antonio comenzó a trabajar el doble de duro y diligentemente. Primero, para ganar dinero rápidamente para el apartamento y pagar la hipoteca lo antes posible. Segundo, para ascender en la escalera profesional y no volver a experimentar dificultades financieras. Antonio era un programador y su empresa se especializaba en tecnología de vanguardia y equipos modernos. El campo era prometedor y lucrativo, requería individuos inteligentes, así que Antonio, como estaba planeado, rápidamente construyó su carrera. Sin embargo, fue un proceso agotador. A menudo hacía horas extras, llegaba tarde a casa por la noche, hacía viajes de negocios a otras ciudades y trabajaba los fines de semana. A Verónica no le gustaba esto. Cariño, pero estoy tratando de proveer para nosotros. No puedes entenderlo. No será así para siempre. Tan pronto como me ponga en pie, tendré la oportunidad de trabajar menos y pasar más tiempo contigo y los hijos que espero que me des. Pero necesitamos preparar un nido para ellos. ¿Estás de acuerdo? Preguntaba Antonio a su amada. Estoy de acuerdo. Suspiraba tristemente la chica, viéndolo partir a trabajar un sábado. La joven pareja pasaba cada vez menos tiempo juntos y se veía con menos frecuencia. Poco antes de que el apartamento estuviera listo, Verónica anunció que renunciaría a su trabajo. Le ofrecieron un puesto más interesante en otra empresa y decidió aceptarlo. Cariño, ¿por qué necesitas esto? Quédate y estaremos juntos todo el tiempo. Almorzaremos juntos. Iremos y volveremos del trabajo juntos. Intentaba persuadirla a Antonio. Bueno, no es como si estuviéramos haciendo eso en este momento, dijo Verónica. Tú te vas al trabajo antes que yo. Llegas a casa más tarde y en cuanto a las comidas, ni siquiera sé si estás comiendo algo o tu apretada agenda no te deja tiempo para las comidas. Cariño, aguanta un poco más. El apartamento se alquilará pronto y me ascenderán pronto. Ya hablé con la dirección al respecto y entonces no tendré que hacer tantos esfuerzos para conseguir lo que quiero, dijo Antonio, pero Verónica solo encogió los hombros y se fue a otra habitación. Un mes después, el apartamento efectivamente se alquiló. Antonio y Verónica esperaban con ansias su nuevo hogar. El joven había decidido hace mucho tiempo que le propondría matrimonio a su amada cuando tuviera su propio lugar. Y finalmente, ese momento llegó. Compró un costoso anillo de diamantes con sus últimos centavos y se arrodilló en su nuevo hogar en la misma primera noche. Querida amada Verónica, dijo con voz temblorosa, mirándola directamente a los ojos. Te quiero mucho y quiero que seas mi esposa. El primer paso importante para construir una familia lo he dado. Compré este apartamento. Por supuesto, todavía queda mucho trabajo por delante. Necesitamos amoblar el lugar. Pero eso es trivial. Podemos manejarlo. Lo principal es que estaremos juntos. Prometo ser un esposo fiel y confiable. Rodearte de amor y cuidado. ¿Te casarás conmigo? Verónica vaciló inesperadamente. Se movió de un pie a otro y evitó el contacto visual. Bueno, ¿qué estás haciendo? Antonio, levántate. Dijo. Antonio se sorprendió. ¿Por qué? Bueno, es un poco anticuado y en general innecesario. Verónica continuó vacilando. De acuerdo, como quieras. Respondió Antonio, levantándose de rodillas. Entonces, ¿aceptas? Después de una pausa, Verónica dijo a regañadientes. Bueno, sí. Estoy muy feliz, pero me parece que no estás muy entusiasmada. Preguntó Antonio. Oh, ¿qué estás inventando? Protestó la chica. En realidad, estoy muy feliz. Solo no apresuremos la boda. ¿De acuerdo? Tienes razón. Necesitamos amoblar el apartamento, comprar muebles, establecernos, todas esas cosas. Hagamos eso y luego podremos planear la celebración. ¿De acuerdo? Antonio se sorprendió por este acuerdo. Pensó que por lo general, las mujeres tenían prisa por avanzar y establecer una fecha de boda temprana. Pero aquí, la novia misma pidió posponer la celebración. Sin embargo, Antonio no se resistió. Sí, querida, como tú digas. Lo más importante es que la boda ocurrirá tarde o temprano. Te quiero mucho. Dijo Antonio y abrazó a Verónica. Por su parte, ella no parecía muy entusiasmada. Antonio no le prestó mucha atención. Obtuvo el consentimiento de Verónica. Y eso era lo más importante. Adelante, había mucho trabajo de nuevo. El joven quería comprar los mejores muebles y electrodomésticos para el apartamento, lo que costaba mucho. Empezó a desaparecer en el trabajo de nuevo y tenía poco tiempo para Verónica. Ten cuidado o perderás a la chica. Y ella es bastante enérgica. Le dijo una vez el señor Mendor en la sala de fumadores. A las mujeres les encanta la atención, los regalos y las salidas. Sí, entiendo todo eso. Pero el armario y la nevera no ganarán dinero por sí solos. Todo llegará a su debido tiempo. Los regalos y las salidas. Pero un poco más tarde. Explicó Antonio. Esto asunto, pero el tiempo puede pasarse. Solo un consejo amigable. Dijo el señor Mendor, dándole un golpecito en el hombro a su colega y saliendo de la sala de fumadores. Antonio no le dio mucha importancia a las palabras de su viejo amigo, porque sabía muy bien que su amigo había perseguido a Verónica en el pasado y había sido rechazado por ella. Sin embargo, con el tiempo, el novio comenzó a notar que tanto él como su prometida se quedaban tarde en el trabajo. Vivi, no estás cuidando de ti misma. ¿Por qué te estás esforzando tanto? Preguntó con preocupación. Bueno, tú mismo dijiste que necesitamos amoblar el apartamento, así que decidí involucrarme en el proceso. Respondió la chica. No es necesario, cariño. Puedo encargarme de todo yo mismo. Dijo el chico y besó suavemente a su amada en el hombro. Sin embargo, Verónica siguió quedándose tarde. Más tarde, a esto se sumaron los viajes de negocios los fines de semana. La chica conscientemente comenzó a evitar reuniones innecesarias con su futuro esposo. Pronto, Antonio notó que su pasión había adquirido un nuevo teléfono de última generación. ¿De dónde salió eso? Preguntó. Lo compré. Gano mi propio dinero. Tengo derecho a hacerlo. Respondió Verónica con valentía. Por supuesto que puedes. Solo pensé que querías ayudarme a comprar electrodomésticos. Dijo Antonio con calma. Verónica no respondió a eso. simplemente salió de la habitación en silencio. A continuación del teléfono, llegó un brazalete dorado y cada vez más botellas de perfume en la mesa de tocador del dormitorio. Antonio no le importaba que la chica se estuviera consintiendo, pero las sospechas comenzaron a acechar su corazón. Se las expresó a su amigo Daniel. Bro, disculpa por ser directo, pero ella te está engañando. Dijo el chico, escuchando a su amigo. ¿De dónde sacaste eso? Antonio estaba sorprendido y asustado al mismo tiempo. Juzga por ti mismo. Supuestamente se queda hasta tarde en el trabajo y hace viajes de negocios. Todo esto es para tu apartamento. Pero en realidad, aún no ha comprado nada para el apartamento, pero ha adquirido muchas cosas caras. Con todo respeto hacia su profesión, no gana lo suficiente como para permitirse todo esto. Además, dijiste que aceptó tu propuesta de matrimonio con renuencia. Eso es realmente extraño. Explicó Daniel. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo comprobar esto? Preguntó Antonio, desconcertado. Es fácil. Investiga su teléfono. Lee sus mensajes. Bueno, también puedes rastrear dónde va los fines de semana. Explicó Daniel con calma. Eso es un poco bajo. Estoy acostumbrado a que nuestra relación se base en la confianza. Protestó Antonio. Depende de ti, bro. Depende de ti. El sabio amigo simplemente encogió los hombros. Las palabras de Daniel quedaron en la mente de Antonio. Al final, decidió seguir el consejo de su amigo y usmear en el teléfono de Verónica, mientras ella estaba en la ducha. El chico no sabía la contraseña, pero no fue demasiado difícil de adivinar. Primero, Antonio ingresó una combinación con su propio nombre y su propia fecha de nacimiento. Incorrecto. Luego ingresó el apodo del querido gato de Verónica, Camilla, y la fecha de nacimiento de la chica. Bingo. El teléfono se desbloqueó. Antonio tuvo acceso a todos los secretos de su amada, si es que tenía alguno. Esperaba que su prometida no le ocultara secretos, pero se equivocaba. Con manos temblorosas, ingresó al mensajero y se topó con una conversación con un contacto etiquetado como LL. La foto mostraba a un hombre presentable, con un traje de negocios y relojes caros en la muñeca. La correspondencia era apasionada. Verónica intercambiaba fotos íntimas y mensajes íntimos con este hombre. Discutían fechas y lugares de encuentro. Además, LL se interesaba por si a la chica le gustaba tal o cual regalo. Un teléfono, un brazalete y muchas otras cosas. Antonio recorrió la conversación hasta el principio y se dio cuenta de que su aventura había comenzado cuando Verónica cambió de trabajo. Aquí y toda la verdad se ha revelado. Y yo, un tonto ingenuo, creía que teníamos amor y ella realmente estaba intentando para nuestro futuro común, dijo el chico para sí mismo. Apartó el teléfono de su prometida, se sentó en la cama y se agarró la cabeza. Cariño, algo ha pasado, le preguntó Verónica saliendo de la ducha, pero inmediatamente notó su teléfono junto a Antonio y entendió todo. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Por qué revisaste mi teléfono? Gritó la chica. ¿Cómo te atreves a engañarme y mentir descaradamente? Respondió Antonio firmemente. No te debo nada, entendido. Nunca te prometí nada, nunca juré ser fiel, así que puedo considerarme una chica libre. Verónica continuó defendiéndose. Antonio cayó de rodillas frente a su amada, casi llorando. Oh, Verónica, ¿cómo pudiste? Te amo y hago todo por nosotros, lo sabes. Sé todo. Respondió la chica duramente. Él lo intenta y mi vida pasa, ¿entiendes? Primero pasó años ganando para el apartamento, ahora para los armarios y los refrigeradores. Siempre estás ocupado en el trabajo y yo sigo esperando, esperando, y la juventud y la belleza no son eternas. Ahora mismo aún soy joven y guapa, pero las primeras arrugas están a la vuelta de la esquina, ¿y quién me necesitará entonces? ¿Quién lo hará? Yo lo haré. Ya te hice una propuesta. Preguntó Antonio confundido. Él hizo una propuesta. Es el tipo de propuesta que puedes rechazar fácilmente, especialmente cuando hay personas en el horizonte que pueden ofrecer algo más y no en un futuro lejano. Dijo Verónica cruelmente, pero honestamente. Lo entiendo todo. No tienes que continuar. Dijo Antonio, levantándose de sus rodillas. Pasaré la noche en casa de Dan esta noche. Tú vives aquí todo el tiempo que necesites, pero pronto nos separaremos. Todo ha terminado entre nosotros. No es necesario ir a casa de Dan. Este es tu apartamento. Pasa la noche aquí. Además, tengo un lugar al que ir. Voy a empacar mis cosas ahora mismo. Respondió la chica indiferente y fue al pasillo a buscar su maleta. Antonio escuchó a Verónica hablando por teléfono. Mi amado Sandro, ¿puedes venir por mí? Sí, ahora mismo. No, no para la noche. Para siempre. También estoy feliz, cariño. Besos. Esperando. Hasta luego. En ese momento, el corazón de Antonio se hundió y se despedazó en cientos de diminutos pedazos en el fondo de su estómago. Sus piernas instantáneamente se volvieron pesadas y se deslizó por la pared del dormitorio sin saber cómo seguir viviendo. Pero para Verónica, todo estaba cristalino. Bueno, he empacado todo lo que pude. Mañana o pasado mañana, enviaré un coche para los objetos más grandes. Tengo un par de ellos aquí. Dijo la futura novia, parada en la puerta del apartamento. Bueno, es hora de decir adiós. Gracias. Después de todo, hubo más cosas buenas que malas en nuestra relación, ¿verdad? Buena suerte. Estoy segura de que todo saldrá bien para ti. Ah, por cierto, olvidé el anillo. Aquí lo tienes. Tal vez le quede bien a tu futura novia y le sea útil. Antonio tomó el anillo en silencio y cerró la puerta detrás de Verónica, sin decir una palabra. Luego se acercó a la ventana y vio a su amor subirse a un gran coche blanco. Y un hombre grande y con abrigo caro la ayudó a poner sus cosas en el maletero. Antonio abrió la ventana y, sin pensarlo, lanzó el anillo de compromiso a la calle. ¿Qué otro? No tendré a ninguna otra. Todas las mujeres son desalmadas. Gritó el hombre tras el coche que se alejaba. Una chica que paseaba a su perro lo escuchó y se volvió inmediatamente hacia la casa. Antonio cerró la ventana y lloró amargamente, como un niño que acaba de romper su juguete favorito. En la infancia, cuando sus padres podían consolarlo prometiéndole comprar algo aún mejor. Pero ahora, el chico ni siquiera podía entretener la idea de que podría haber chicas mejores que Verónica. Además, amaba tanto a su prometida que ni siquiera podía imaginar la existencia de otras chicas. Ni siquiera las miraba en su dirección. Desesperado, Antonio llamó a su amigo Dan y le pidió que viniera. Dan sabía que su amigo necesitaría un impulso hoy, así que trajo varias botellas de alcohol fuerte. Antonio bebió, lloró, recordó a Verónica y siguió diciendo que no había nadie como ella. Un caso difícil, amigo, pero créeme, volverás a encontrar la felicidad. Consoló a su amigo Dan. Al día siguiente, Antonio se despertó con la cabeza pesada, pero con un pensamiento muy claro. Necesitaba olvidarse de su vida personal y concentrarse en el trabajo, que no lo engañaría ni lo traicionaría. Así que el chico hizo justamente eso. Había trabajado duro antes, pero después de que su amada se fue, empezó a pasar literalmente noches en la oficina. Viendo esto, la dirección promovió al empleado diligente incluso antes de lo planeado. El salario de Antonio aumentó y amuebló fácilmente su apartamento. Incluso tenía dinero extra. Tu Verónica era una tonta, no pudo esperar un poco más, dijo Dan durante una fiesta de inauguración de la casa. No hables así de ella, lo reprendió Antonio. Él todavía amaba a su exnovia y no permitiría que otros hablaran mal de ella, a pesar del dolor que le había causado. Está bien, amigo, como tú digas, pero déjame intentar encontrarte una sustituta de Verónica, ¿de acuerdo? Tengo a Vicky en mente. Estarás emocionado. Busto de la tercera talla, cintura de avispa, caderas como las de Shakira. No es solo una chica, es un fuego. Dan intentó animar a su amigo y Antonio decidió intentarlo. Se reunió con Vicky, luego con Paulina, Natalia, Romana. Siguiendo las recomendaciones de Dan, hubo toda una serie de chicas, delgadas, bien dotadas e incluso a veces más altas de piernas que Verónica. Pero parecía que el problema no estaba en la longitud de sus piernas, sino en algo más. Algo que no se podía explicar con palabras ni entender. Después de todo, el amor desafía la transcripción. Eres un tipo extraño, amigo, sinceramente. Se maravilló Dan, cuya relación más larga había durado no más de cuatro meses. Después de pasar unos meses con una serie de relaciones casuales, Antonio se dio cuenta de que este estilo de vida no le convenía en absoluto y decidió terminar sus aventuras. Se sumergió de nuevo en el trabajo y pronto recibió otra promoción. Antonio era realmente talentoso y afortunadamente la dirección lo reconoció y lo recompensó. Un par de años después, Antonio compró un nuevo apartamento, un dúplex con ventanas panorámicas. Compró electrodomésticos y muebles de inmediato. No había necesidad de ahorrar para ello. Llevó una vida interesante, viajando extensamente, asistiendo a estrenos de teatro y cine y yendo a festivales de música. Todo estaba genial, excepto su vida personal. Ya no suspiraba por Verónica, sabiendo que se había casado y tenía una hija. Pero todavía no podía encontrar un reemplazo para ella. Kate, el ama de llaves, lo ayudó a administrar el hogar, por lo que no experimentó dificultades domésticas. Sin embargo, nadie podía proporcionarle calidez emocional y cuidado. Nadie excepto una mujer amada. Para empeorar las cosas, su amigo mujeriego, Dan, anunció inesperadamente su próximo matrimonio. Esto fue una completa sorpresa para Antonio. Antonio. Oye, ¿cómo puede ser esto? Soltero eterno, fiestero eterno y ahora matrimonio. Siempre ha sido tu peor pesadilla, ¿verdad? Antonio bromeó con su amigo. Sí, bro. A veces la vida te lanza bolas curvas. Recuerdo hace unos años, cuando me hablabas de tus sentimientos por Verónica y de cómo el amor no se trata solo de noches calientes. Me reí de ti en ese entonces. Pensé que tenía un amigo extraño. Después de todo, Vicky es mucho más bonita que Verónica, pero recientemente me encontré enamorándome, por así decirlo. Dan confesó, luciendo avergonzado. ¿Recientemente? ¿Cuándo exactamente? Antonio preguntó con interés. Hace unos seis meses. Respondió Dan, sonrojado. ¿Seis meses? ¿Y lo mantuviste en secreto hasta ahora? ¿Puedo seguir llamándote amigo después de esto, bro? Antonio preguntó con una sonrisa. Claro, bro. Simplemente no creí que fuera serio hasta el último momento. Probablemente porque nunca había experimentado algo así antes. Dan respondió seriamente. ¿Algo como qué? Preguntó Antonio. Cuando alguien no se va de tu mente, ni siquiera en tus sueños. Cuando la besas y sientes que estás volando más alto que nunca. Cuando la miras y no puedes tener suficiente. Cierras los ojos y la ves. Y simplemente no notas a otras mujeres. No. Al principio, ni yo mismo lo creía e intenté salir con otras chicas por ahí. Bueno, es la historia habitual para mí, ya sabes. Pero no me dio ningún placer. Nada en absoluto. Resulta que estoy perfectamente contento con una sola chica y ella puede darme todo lo que necesito. Todo lo que solía obtener de muchas otras, pero no del todo. Explicó Dan. Antonio reconoció el sentimiento que estaba describiendo. Te entiendo, amigo. Y felicidades. Bueno, ¿me la presentarás antes de la boda? Preguntó Antonio. Por supuesto, no hay problema. Respondió Dan. Antonio esperaba conocer a una chica con el estilo de Vicky. Una modelo con los atributos correspondientes. Pero resultó que la novia del mujeriego era una chica promedio llamada Nuria. No era muy alta, un poco rellenita, con pecas y rizos asomando por su cola de caballo. Se ruborizó tímidamente al conocer a Antonio y se aferró a Dan. Él la abrazó cariñosamente, como si intentara protegerla. Resultó que la joven pareja se había conocido en el metro. Nuria dejó caer accidentalmente el libro que estaba leyendo y Dan lo recogió para ella. Surgió una conversación casual. Y Dan mismo no entendía cómo acabó pidiendo su número de teléfono. Ella, una intelectual, no era el tipo de mujer por la que solía ir. Nuria misma no entendía cómo había dado su número a un chico que se parecía a los que ella, una intelectual, solía menospreciar. Ambos llegaron a su primera cita con la firme creencia de que también sería la última. Pero la vida es tan impredecible que medio año después, Dan le propuso matrimonio a Nuria y ella aceptó sin dudarlo. La boda estaba programada para dentro de dos meses, no extravagante ni pomposa, sino íntima y acogedora. A Nuria no le gustan los tardes y el bullicio, explicó Dan. Pero a ti te encanta eso, ¿verdad? Se sorprendió Antonio. Lo más importante es que amo a Nuria, respondió Dan, se ruborizó y cambió de tema. Esa noche, después de llegar a casa y despedir a Kate, quien como de costumbre había hecho un trabajo brillante limpiando, Antonio se sentó frente a su computadora para elegir un regalo de bodas para los recién casados. Al final, se decidió por un moderno humedificador de aire, lo mismo que una vez quiso comprar con Verónica. Pero aparentemente no estaba destinado a hacer, así que dejó que otros lo disfrutaran. Después de hacer el pedido, Antonio apagó su computadora y se fue a dormir. En los últimos años, se había sumergido tanto en su trabajo que había dejado de sufrir por la falta de una vida personal. Pero el hecho de que su mejor amigo se casara, lo hizo replantearse la idea del matrimonio. Antonio siempre había soñado con tener una familia numerosa y había hecho todo lo posible para asegurarse de que sus seres queridos nunca experimentaran dificultades. Pero, ¿dónde? ¿Dónde podría encontrar a la mujer adecuada? Solo si confiaba en los caprichos del destino y en un encuentro inesperado en algún lugar, como le había sucedido a Dan. Pero el problema era que Antonio no había utilizado el transporte público en mucho tiempo. Entonces, ¿es hora de dar un paseo en autobús? Bromeó consigo mismo, cerró los ojos y se quedó dormido. Durante la noche, de manera inesperada, soñó con una chica disparando con arco y flecha. No podía ver su rostro, ya que estaba de espaldas a él. La llamó y ella comenzó a girar, pero en ese momento, Antonio se despertó. Recordaba que había llamado a la desconocida por un nombre en el sueño, pero al despertar, no pudo recordarlo. El programador bajó del segundo piso a la cocina y bebió un poco de agua. Inesperadamente, ese sueño lo había afectado y lo había desequilibrado. Su corazón latía inusualmente rápido. Esa desconocida no era la primera vez que soñaba con chicas, honestamente, pero por alguna razón, era específicamente la invitada de su sueño de hoy, quien no lo dejaba dormir en paz. Antonio se acercó a la ventana panorámica y dijo, Y caminamos por las mismas calles, y seguramente nos encontraremos. Estas palabras actuaron sobre él como un mantra, y el hombre rápidamente se quedó dormido. Se despertó por la mañana con la completa certeza de que pronto conocería al amor de su vida, y sus sentimientos por Verónica parecerían juego de niños. Sin embargo, durante el resto de la semana, solo lo persiguieron reuniones de trabajo y discusiones. Tuvo que revisar una pila de correos electrónicos, resolver numerosas tareas, y descartar docenas de propuestas. Sin embargo, una de ellas despertó su curiosidad. Una universidad local invitaba a representantes de la empresa a unirse al jurado del concurso Mis Facultad Técnica. Espero que haya mini bikinis y cosas así, bromeó Vidal, el colega de Antonio, durante una reunión. ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que no, protestó Alicia, quien trabajaba en el departamento vecino. Yo misma estudié en esta universidad y participé en un concurso así, es más, como un espectáculo de talentos con un componente intelectual. Las chicas demuestran sus habilidades profesionales y talentos en otras áreas. Es todo muy decente. Entonces no habrá tangas. Continuó bromeando Vidal. Imagina, respondió Alicia. ¿Y cuál es el sentido de ir entonces? Bromeó Vidal. Basta ya de eso. Tiene sentido. Es realmente genial que las chicas tengan la oportunidad de expresarse y mostrar todo su potencial, insistió Alicia. Solo necesitamos pensar en quién representará a nuestra empresa en el jurado. Antonio, tal vez deberías ser tú. Te sorprenderás, pero no estoy en contra, respondió Antonio. Vaya, realmente sorprendente. Por lo general no se te puede sacar de la oficina y ahora no te resistes. Además, si no habrá chicas en bikini, dijo Vidal. En el día soñado, llegó a la universidad de la que se había graduado hace 10 años, pero no sintió nostalgia. Mientras caminaba por los pasillos familiares, su corazón latía constantemente hasta que en algún lugar, a lo lejos, una chica con un lazo en la espalda pasó rápidamente, exactamente igual que la que había visto en su sueño. Antonio perdió la capacidad de hablar y luego quiso llamar a la desconocida, pero no pudo recordar su nombre. La chica, mientras tanto, desapareció al doblar la esquina. Tal vez solo lo imaginé. Antonio dijo en voz alta. ¿Qué qué? Le preguntó la limpiadora con un cubo de agua. Oh, nada especial. Puedes recordarme dónde está el auditorio. La mujer con una fregona le indicó la dirección correcta. Y deberías limpiarte los pies. Todo tipo de personas caminan aquí, pisoteando y luego tengo que limpiarlo. Se quejó la limpiadora enojada. Lo siento, respondió Antonio, sintiéndose avergonzado. Podrías convertirte en millonario, o incluso en multimillonario, cambiar por completo tu vida, pero había cosas que nada podía cambiar. Por ejemplo, el descontento murmullo de la limpiadora. Este momento divertía a Antonio y lo distraía de los pensamientos sobre la hermosa desconocida. Llegó al auditorio y tomó asiento en una mesa donde ya estaban sentados otros miembros del jurado, representantes de diversas empresas técnicas. El salón estaba lleno de gente y ruidoso. Los estudiantes se estaban preparando para apoyar a sus amigos. Muchos de ellos sostenían carteles con sus nombres. Antonio estaba un poco nervioso. Vidal tenía razón. En medio de su rutina de trabajo, realmente se había olvidado de los eventos de entretenimiento. Sin embargo, hoy no iba a divertirse, sino a juzgar la competencia y hacerlo de manera justa e imparcial. Finalmente, el ruido en el salón se calmó y el presentador apareció en el escenario. Me complace anunciar que el concurso Miss Facultad Técnica está oficialmente abierto. Hoy, 10 encantadoras concursantes, competirán por el título. Cada una de ellas se presentará de manera única, mostrando su talento, anunció el presentador al micrófono. Una por una, las chicas comenzaron a aparecer en el escenario. Una de ellas estaba vestida como bailarina del vientre, presumiblemente planeando realizar una danza del este. Otra salió con un kimono, probablemente para demostrar técnicas de artes marciales. La tercera llevaba un caballete en sus manos, en el que planeaba pintar un cuadro. Cada concursante era única y ganaba el respeto de Antonio. Pero cuando anunciaron a la última concursante, su corazón comenzó a latir más rápido. Y finalmente, demos la bienvenida a la concursante número 10, Dalia Cabello. Una estudiante de segundo año de maestría, una estudiante sobresaliente, apasionada por el tiro con arco. Anunció el presentador, y la chica de los sueños de Antonio, apareció desde detrás de las cortinas. Una morena, atlética y petit, con ojos afilados, como los de un águila, y un arco en la espalda. Así que, así es como se ve tu rostro, y tu nombre es Dalia. Sí, lo recordé, murmuró Antonio. ¿Qué? ¿Perdón? Preguntó otro miembro del jurado. Nada, solo estoy admirando a las concursantes. Respondió Antonio. Lo entiendo, dijo su colega, y comenzó a aplaudir. Las concursantes comenzaron a mostrar sus talentos por turnos, pero ni el baile, el canto ni la pintura cautivaron a Antonio. Estaba esperando que la ansiada arquera apareciera en el escenario. Finalmente, la chica salió al escenario. Sus movimientos eran tan veloces como los de la diosa de la casa, Diana. Se colocó una Diana al otro lado del salón. Dalia se inclinó ante el público, y por un momento, cruzó miradas con Antonio. Ese momento fue suficiente para que su corazón diera un vuelco antes de su primer disparo. Finalmente, Dalia comenzó a disparar. Todas sus flechas dieron en el centro. Dalia está demostrando una precisión increíble. ¡Bravo! ¡Simplemente brillante! Comentó el locutor, con voz fuerte sobre su actuación. Para la primera competencia, el arquero recibió 10 puntos. Solo otro concursante, un cantante que interpretó la canción de Edith Piaf, recibió la misma puntuación. Los demás quedaron rezagados. Delante de las chicas, se encontraba una competencia intelectual, donde debían responder preguntas relacionadas con su campo de estudio. Estas preguntas las formulaban profesores, y Dalia destacó, catapultándose al liderazgo. Resultó que tenía una voz fuerte y segura, con una R vibrante que literalmente presionó a Antonio en su asiento y le hizo saltar el corazón. La competencia final fue filosófica, y los miembros del jurado prepararon las preguntas para ella. Algunos preguntaron sobre sus futuras carreras, mientras que otros indagaron sobre la familia ideal. Ahora tenemos a nuestra concursante final acercándose, Dalia Cabello, y su pregunta será formulada por, déjame pensar, que sea Antonio Chavarri, el CEO de la compañía Avion. Dalia, prepárate. Antonio, te estamos escuchando, instruyó el presentador. La garganta de Antonio se secó instantáneamente. Ya había hecho una pregunta a otro concursante, y todo había ido bien, pero ahora estaba a punto de dirigirse a la chica de sus sueños. Sin embargo, se compuso, tomó un sorbo de agua, humedeció su garganta y formuló la pregunta. Dalia, cuéntanos, ¿cuál es tu sueño definitivo en la vida? Dalia tomó decididamente el micrófono del presentador y respondió con confianza. Quiero que nuestro mundo se convierta en un lugar mejor, y sé lo que se debe hacer para lograrlo. Nuestra profesión es importante y fascinante. Cambiamos el mundo y lo llevamos hacia adelante. Las innovaciones son lo que nos define. Las innovaciones son lo que estaré haciendo. Tengo muchas ideas y conceptos en mi cabeza que pueden mejorar fundamentalmente la calidad de vida. Creo que junto con personas e ideas afines, lograremos nuestros objetivos, alcanzaremos nuevas alturas y haremos que el mundo hable de nosotros. Gracias. Entregó la arquera sin vacilar. Gracias. Antonio la agradeció en voz baja. ¡Guau! Parece que fue una declaración de victoria! Exclamó el emocionado presentador. Pero no nos apresuremos. El jurado debe puntuar la competencia final y anunciar los resultados. Mientras tanto, disfrutemos de un poco de música. Sin embargo, las palabras de los anfitriones resultaron proféticas. Dalia realmente se convirtió en la ganadora del concurso, con una ventaja significativa sobre los otros concursantes. Todos los miembros del jurado subieron al escenario para la ceremonia de entrega de premios. La empresa de Antonio era un socio clave del concurso, por lo que le encomendaron la tarea de presentar el premio principal a la ganadora, un certificado por valor de mil dólares. Las manos de Antonio seguían temblando y sus sienes latían. Reúnete, después de todo no eres un chico de 15 años. Trató de tranquilizarse a sí mismo. En el momento de entregar el certificado, se encontró con la mirada de Dalia y sintió como si un rayo lo hubiera golpeado. Cuando estrechó la mano de la chica, sintió una chispa real, tan intensa, que se apartó torpemente. Una sonrisa apareció en el rostro serio de la arquera. —Esto sucede, es física —explicó ella. El apretón de manos fue firme. —Esta chica es como si estuviera hecha de acero. Como si leyera los pensamientos de Antonio. El profesor que estaba detrás de él le susurró al oído. —Oh, señor San Pedro, es genial verte. Antonio reconoció a su antiguo asesor académico. —También me alegra verte, Antonio. Me alegra que hayas venido a nosotros en esta capacidad. Siempre supe que tenías un futuro brillante con tus habilidades. Y en cuanto a Dalia, estoy seguro de que también llegará lejos. Por cierto, también es tu compatriota y vive en la residencia. A pesar de ello, logra estudiar exclusivamente con calificaciones sobresalientes. Y tú, veo que estás sin anillo. Todavía no te has casado. Bueno, entonces, echa un vistazo más de cerca a Dalia. Puedo ver que ya ha causado una gran impresión en ti. Es una joven excepcional. Una entre un millón. Además, ya no es una niña. Después de todo, está terminando su maestría. Y qué belleza. Pero su belleza no es de muñeca. Es regia. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Eres un chico inteligente. Puedes ver y entender todo por ti mismo. Antonio realmente no necesitaba información adicional sobre Dalia. Él había quedado cautivado por ella mucho antes de su encuentro durante esa inesperada revelación en sueños. Sin embargo, Antonio no tenía idea de cómo acercarse a la inaccesible arquera y ganarse su favor. Años de soledad lo habían dejado completamente fuera de contacto. Y las conexiones casuales ocasionales que solía establecer nunca eran tan desafiantes como esta. Pero esto era algo completamente diferente. Afortunadamente, el destino intervino y Dalia se acercó a él en el pasillo de la universidad. Buenas tardes, Antonio. Desafortunadamente, no conozco tu apellido. Saludó la estudiante al hombre. Es Chavarri, pero puedes llamarme Antonio. Buenas tardes, Dalia. Felicidades una vez más por tu victoria. Antonio logró mantener la compostura, todavía sin creer su suerte. Sí, gracias. Ya me has felicitado. Ahora me gustaría hablar de otra cosa. Tú eres el CEO de Avion, ¿verdad? Preguntó Dalia, con la mayor seriedad. Era evidente que no estaba coqueteando en absoluto. Sí, eso es absolutamente correcto. Antonio mantuvo un tono profesional. Excelente. Me gustaría preguntar si es posible hacer una pasantía en tu empresa. Y de ser así, ¿qué se necesita hacer? ¿Qué documentos debo traer? Solo para que sepas, tengo un certificado de competencia en inglés y diplomas por mi desempeño en competencias estudiantiles a nivel nacional con premios. También tengo un portafolio completo, que es extenso y detallado. Preguntó Dalia con persistencia. En ese momento, el señor San Pedro pasó por el pasillo. Cariño, deberías quitarte el arco. Pareces un poco demasiado guerrera. Comentó el anciano profesor. Oh, sí, por supuesto. Gracias, señor San Pedro. Balbuceó la chica, se ruborizó y sonrió. Fue una reacción encantadoramente femenina, especialmente en contraste con su tono serio durante la conversación, apenas un minuto antes. Antonio estaba irremediablemente enamorado. Sintió físicamente su corazón, que había caído al fondo y se había roto en pedazos después de que Verónica se fuera hace muchos años. Lentamente se estaba curando y volviendo a subir a donde debía estar abrazando a alguien con su calidez. Antonio sonrió involuntariamente, luego se quedó en silencio, pero rápidamente recuperó la compostura y volvió a la conversación. Entonces, ¿qué estabas preguntando? ¿Es una posible pasantía? Por supuesto que sí. Siempre damos la bienvenida a jóvenes profesionales talentosos en nuestras filas. Te dejaré mis datos de contacto. Asegúrate de ponerte en contacto conmigo. Deja tu portafolio y número de teléfono. Dalia prácticamente saltaba de emoción, volviéndose aún más adorable y encantadora. —Gracias, señor Chavarri. No te decepcionaré. Hasta luego. Dijo la niña alegremente y corrió hacia sus amigos, quienes estaban listos para felicitarla por su victoria en la competencia. —¡Hasta que nos volvamos a encontrar! —susurró Antonio con una sonrisa mientras la veía alejarse. Luego, con calma y un ligero baile en su paso, se dirigió hacia la salida. —Has estado caminando por todos lados y ahora tengo que limpiar después de ti. ¡Maldición! —gruñó la conserje irritada mientras pasaba. Pero Antonio ni siquiera la notó. Llegó a casa emocionado como un adolescente e incluso compró flores para Kate en el camino. —¿Por qué, Antonio? —preguntó sorprendida el ama de llaves. —Sólo porque sí —respondió alegremente el dueño del apartamento. —Espero que sea una buena chica. Comprendiendo instantáneamente todo, Kate preguntó. —Es maravillosa. Antonio respondió sin vacilar y agregó que la conoció en la competencia universitaria. Al día siguiente, revisó frecuentemente su correo electrónico laboral, esperando ver un mensaje de la dirección deseada. Dalia no lo hizo esperar mucho. A la hora del almuerzo, recibió un correo electrónico suyo con su portafolio, certificados, una carta de recomendación del señor San Pedro y la información más codiciada para Antonio, su número de teléfono. Antonio mojó su garganta y, esperando a que todos se fueran de la oficina, marcó su número. —Hola, Dalia. —Soy Antonio Chavarri, de Avion. Recibí tu currículum y lo revisé —dijo, tratando de contener su emoción. —Buen día, señor Chavarri. Me alegra escuchar eso —respondió la estudiante, sin contener su emoción. —¿Y cuál es tu veredicto? —Tu currículum es impresionante. A pesar de tu corta edad, ya has logrado mucho. Sin duda, tienes mucho más por delante, así que estamos dispuestos a aceptarte como pasante. Inicialmente el salario será mínimo, pero si demuestras tu valía, aumentará con el tiempo y te convertirás en una empleada a tiempo completo —explicó Antonio. —Gracias. Habría estado dispuesta a hacer pasantías contigo incluso de forma gratuita. Es un honor y una experiencia valiosa. Dalia habló entusiasmada. —Oh, no, el trabajo debe ser remunerado —añadió el hombre. —Gracias de nuevo, señor Chavarri. Una sonrisa era evidente en la voz de Dalia, por teléfono. —De nada. Puedes comenzar mañana. Y quedémonos solo con llamarme a Antonio, ¿de acuerdo? —aclaró el programador. —Claro, está bien. Tenemos un trato, Antonio. —respondió Dalia, sonando un poco tímida. Antonio colgó el teléfono y sonrió. En ese momento, Vidal entró en la oficina. —¡Oh! ¿Quién tiene esos ojos de gato brillando? —bromeó. —Rindió la visita a la competencia estudiantil, aunque no estuvieran en bikini. —No digas tonterías, Vidal —regañó el jefe avergonzado. —Mejor ve a preparar el puesto de trabajo en el open space. Nuestra pasante vendrá mañana. —¿Pasante o pasantina? —bromeó, guiñando un ojo. —Pasantina, pero no importa. Eso es todo. Tengo que volver al trabajo. Antonio interrumpió la conversación. Dentro, él estaba jubiloso. Por la tarde, fue a una barbería. Se arregló, compró una camisa nueva y un perfume nuevo, del tipo que pensaba que le gustaría a Dalia. —No te preocupes tanto, Antonio. Kate lo reconfortó por la noche. —Si es como la describiste, no se enamorará de esas cosas. Puedes conquistarla con tu intelecto y tu fuerte carácter, que tienes en cantidad suficiente, créeme. Así que sé tú mismo y todo saldrá bien. Estas palabras tranquilizaron a Antonio, y se quedó dormido pacíficamente. Al día siguiente, notó a Dalia ya frente al edificio de la oficina. A duras penas, se contuvo de llamarla y sugerirle que entraran juntos. Pero luego se recordó a sí mismo que todavía no estaban realmente presentados. Además, la jerarquía de su relación requería que evitara tal familiaridad. Como resultado, estacionó su auto y observó a la chica durante unos minutos. Llevaba un traje de negocios, pero en tonos suaves que añadían un toque de feminidad a su imagen. Los accesorios ordenados, una pulsera y un broche en forma de golondrina, enfatizaban aún más su feminidad. Antonio notó que Dalia vacilaba en la entrada, ajustándose la ropa. Estaba claramente nerviosa. Fue entonces cuando decidió desechar todas las formalidades. Se bajó del auto y se acercó a Dalia fingiendo sorpresa. Dalia, eres tú. Me alegra verte. ¿Cómo llegaste aquí? Permíteme acompañarte a la oficina correcta. Está en nuestro camino. ¡Oh, señor Chavarri! También me alegra verte. Respondió la chica, avergonzada y feliz a la vez. Llegué bien, sin ningún atasco. Afortunadamente mi residencia está cerca. Es la que está en la calle Octava, por casualidad. Preguntó Antonio. Sí, es esa. ¿Cómo lo supiste? Preguntó sorprendida la pasante. Yo también viví allí en su momento. Somos compatriotas. Explicó Antonio. No puede ser. Dalia se ruborizó. ¿Ves? Ya tenemos algo en común. Dijo el hombre. Y dándose cuenta de que su último comentario era innecesario, continuó. Bueno, casi llegamos. Este es nuestro Open Space. Y este es Vidal. Te mostrará tu espacio de trabajo. Siéntete cómoda y más cerca de la hora del almuerzo pasaré a ver cómo te va. Antonio entró en su oficina, pero no pudo concentrarse en su trabajo en absoluto. A través de las persianas, observaba constantemente a Dalia. La veía mantener una buena postura diligentemente, ordenar sus cosas en el escritorio y prestar atención a sus colegas mientras la instruían en el trabajo. El CEO no se dio cuenta cuando Vidal entró en su oficina. Bueno, no está mal, dijo el colega. Es bastante tu estilo. Puede que no sea una belleza deslumbrante, pero es bastante linda. Y parece inteligente. Te conviene. Lo apruebo. Vamos, Vidal, ya basta, regañó a su amigo Antonio. ¿Qué? ¿Eres tú quien ha estado observando de cerca a nuestra pasante a través de las persianas? Señaló Vidal con una sonrisa y salió de la oficina del jefe. Como prometió, Antonio ingresó al open space cerca de la hora del almuerzo y de inmediato se dio cuenta de que Dalia se había adaptado bastante bien e incluso había establecido una buena relación con Alicia. La empleada estaba explicando los conceptos básicos del trabajo a la becaria e introduciéndola en los matices de la etiqueta corporativa. La conversación era profesional pero relajada. Veo que todo va sin problemas, ¿verdad? Preguntó Antonio. Sí, todo va genial. Nos llevamos muy bien. Respondió Alicia alegremente. Por cierto, también gané el concurso de mis facultad en su día. No lo mencioné antes. ¿No? No, no, no lo mencionaste. Eso es genial. Dalia la felicitó sinceramente. La becaria desempeñó su trabajo diligentemente. Fue puntual, siguió las reglas, escuchó atentamente a sus mentores y manejó todas sus tareas de manera competente. Todos estaban satisfechos y Antonio estaba contento con eso. Lo que no sabía era cómo acercarse a la aparentemente inaccesible chica. Active Vidal vino al rescate. Colegas, hoy es viernes. No es una buena razón para reunirnos después del trabajo y salir a un bar o algo así. ¿Qué les parece? Preguntó hacia el final del día de trabajo. Un murmullo alegre recorrió la oficina. A todos les encantó la idea. Excelente. Entonces reservaré algunas mesas para doce personas. Concluyó Vidal. Para trece, me uno a ustedes. Lo corrigió Antonio. Señor Chavarri, no lo reconoceré. Normalmente trabaja hasta el final y nunca va a los bares con nosotros. ¿Qué le pasa? Alicia se preguntó sinceramente. Decidí restablecer mi equilibrio entre el trabajo y la vida. Después de todo, también soy humano, ¿verdad? Explicó el jefe con un toque de ofensa. No eres solo humano. Eres un campeón. Bromeó Vidal. Para deleite de sus colegas. Está bien. Está decidido. Reservaré para trece personas. Entonces esta noche después del trabajo, nos dirigimos al Tipsy Frog. En general, a Antonio no le gustaban mucho estas reuniones ruidosas con colegas. Prefería reuniones más íntimas. En el bar, todos fueron con Dalia, lo que significaba que no podía perder la oportunidad de acercarse más a ella. El lugar estaba ruidoso, abarrotado y tenue. Perfecto, pensó Antonio, dándose cuenta de que sus colegas no notarían sus esfuerzos por llamar la atención de Dalia. Al principio, ella parecía reservada y tímida, pero con el tiempo, se relajó, rió con los chistes de Vidal, al igual que todos los demás, e incluso compartió algunos de los suyos. Antonio observó a la chica con interés, y con cada minuto que pasaba, ella se volvía más hermosa a sus ojos. Esto a pesar de que él había pedido intencionalmente una cerveza sin alcohol, para mantenerse sobrio y no arruinar este momento importante. Más tarde, por la noche, cuando la mayoría de los empleados ya habían disfrutado bastante y se habían agrupado según sus intereses, Antonio notó que Dalia estaba conversando con Vidal. Sin embargo, Vidal interceptó la mirada de Antonio, le guiñó un ojo con conocimiento de causa, fingió que tenía que hacer una llamada urgente, y se fue. Antonio ocupó su lugar. Dalia, ¿qué te parece trabajar aquí? Sin saber por dónde empezar, preguntó el hombre. Estaba completamente sobrio, pero la presencia de su amada lo embriagaba. Está bien, me gusta, señor Chavarri. Oh, Antonio, sí, me gusta. Respondió, tropezando un poco. Me alegra, dijo Antonio. Y cuéntame un poco sobre ti. ¿Cuáles son tus intereses y de qué tipo de familia vienes? Solo tengo a mamá, comenzó su historia Dalia. Ella trabaja como médica en un pueblo pequeño. Mi papá nos dejó cuando yo tenía cinco años, y apenas lo recuerdo. Vivíamos bastante modestamente, pero con orgullo. Mi mamá siempre trabajó mucho y me enseñó el valor del trabajo duro, así que siempre supe que lograría todo en la vida a través de mis propios esfuerzos y mi propia inteligencia. En la preparatoria, me interesé por la programación y resultó que se me daba bien. Así que saqué excelentes calificaciones en mis exámenes y logré entrar a una universidad en la capital. Ahora, gracias a ti, estoy empezando a construir mi carrera. Quiero ganar lo suficiente y comprar un departamento más grande para mi mamá, ya que vive en uno pequeño. Ese es el plan. Antonio asintió comprensivamente. Tenían aún más en común de lo que inicialmente pensó. Tenía preocupaciones similares por su madre y ya le había comprado un departamento más grande. Sin embargo, no sacó este tema con Dalia. No ahora, tal vez más adelante. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Continuó Antonio. Tiro con arco. Me interesé en ello de niña y todavía lo practico hasta el día de hoy. Mucha gente piensa que no es un pasatiempo de señoritas, pero yo no lo veo así. Explicó Dalia. Yo tampoco lo veo así. Es solo un pasatiempo inusual y muy interesante. Sonrió Antonio. Exactamente. Y tú, ¿cuáles son tus pasatiempos? Si no te importa que te pregunte. Dalia se ruborizó un poco, sintiéndose tímida. Claro, puedes preguntar. En nuestra empresa seguimos un estilo de gestión democrático y en general voy al gimnasio, al teatro, a exposiciones de arte y trato de viajar siempre que puedo. Comenzó a enumerar sus intereses Antonio. Tu vida parece muy plena y emocionante. Admiró Dalia. Sí, respondió Antonio con un toque de tristeza, sin darse cuenta de que acababa de describir su vida como plena, pero careciendo de la presencia de un ser querido. La conversación entre la becaria y el CEO continuó fluyendo sin problemas. Rememoraron su ciudad natal en los Urales. Hablaron de profesores universitarios. Debatieron temas relacionados con el trabajo y discutieron cuál raza de perro es la más ideal. Sin darse cuenta, ambos se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Al final, Antonio reunió el valor para expresar una sorprendente propuesta. Sabes, mi mejor amigo se casa en una semana y realmente no quiero asistir solo a la boda. No tengo novia ni esposa. ¿Qué te parece acompañarme? Te prometo que no haré ningún avance. Todo será de buen gusto, te lo juro. Dalia se sorprendió y no pudo responder de inmediato. Si no te parece aceptable, no tienes que aceptar. Lo entiendo. Dijo Antonio, reprendiéndose mentalmente por sugerir tal cosa. No, no, me siento halagada. Estaría encantada de acompañarte. Sería un honor para mí. Respondió Dalia con una sonrisa. Genial, eso es maravilloso. Discutiremos todos los detalles en nuestros mensajes la próxima semana, ¿de acuerdo? Por ahora, volvamos con nuestros colegas. Nos han estado mirando de reojo. Dijo Antonio y se acercó a Vidal. Entonces, ya han hablado lo suficiente, ¿enamorados? Preguntó Vidal. Sí, respondió Antonio sin dudar. La tarde definitivamente había ido bien para él. La semana siguiente, comenzaron los preparativos para la boda de Daniel y Nuria. La pareja anunció que habría un código de vestimenta para la ceremonia. Los invitados debían llevar tonos de vino. Oh, me temo que no tengo ropa en esos colores y no tengo dinero para comprar algo en este momento. Todavía faltan dos semanas para cobrar mi salario. Explicó Dalia durante su descanso para almorzar. Eso no es un problema en absoluto. Justo después del trabajo hoy, iremos a la tienda y elegiremos un atuendo del color requerido para ti. Declaró Antonio. Pero eso es aceptable. No estamos en una relación tan cercana. Se sorprendió Dalia. Sí, sí, tienes razón. Se apresuró Antonio a tranquilizarla. Pero toda la idea de la boda fue mía. Yo la inicié. Así que déjame encargarme de todo. Pagaré por tu vestido. Eso es todo. No estoy pidiendo nada más. No, gracias. Fue firme Dalia. Desde que acepté ir, definitivamente asistiré. Y en cuanto al vestido, te pediré prestado el dinero y te lo devolveré inmediatamente después de recibir mi salario. ¿De acuerdo? Está bien. Antonio accedió a regañadientes, dándose cuenta de que no había otra forma de convencer a Dalia. Esa misma tarde, fueron a la tienda. Dalia se probó una variedad de conjuntos y lucía impresionante en todos ellos. Antonio la observaba con admiración y estaba dispuesto a comprarle todo, pero Dalia se decidió por un traje de pantalón color vino. Le devolveré todo en dos semanas, declaró en la caja. Él la sintió en silencio, esperando que en dos semanas ya fueran una pareja consolidada y Dalia olvidara devolver ese traje de pantalón porque Antonio le daría más regalos. Y sucedió así, después de la tienda, Antonio llevó a Dalia de regreso al dormitorio. Al principio, Dalia se sintió un poco tímida al respecto, pero luego se relajó y se acostumbró. Bromearon mucho y hablaron muy fácilmente, como si se conocieran desde hace muchos años. Bueno, hemos llegado, tengo que irme ahora, dijo Dalia. Pero Antonio tomó su mano, la acercó y la besó. La chica no resistió. Entonces, entonces, resulta que vamos a la boda de mi amigo como pareja después de todo, preguntó Antonio con una sonrisa después del beso. Si estás sugiriendo que salgamos juntos y no contradice las reglas de la empresa donde trabajamos, entonces sí, parece que sí, respondió Dalia sintiéndose un poco avergonzada. No contradice las reglas, afirmó Antonio con confianza. Lo principal es no abusar de nuestras posiciones, pero eres tan talentosa y trabajadora que nadie pensará que eres mi protegida. Como tú digas, respondió Dalia y lo besó de nuevo. Bueno, ahora tengo que irme. Mientras tanto, la pareja decidió ser discreta y no hacer pública su relación en el trabajo. Tarde o temprano, todos se enterarían. ¿Por qué apresurarse? El fin de semana se acercaba y se acercaba la boda de Daniel y Nuria. El sábado por la mañana, Antonio recogió a Dalia. Lucía absolutamente impresionante con su conjunto color fino y el cabello suelto. Luces increíble, exclamó Antonio con admiración y le besó la mano. Dalia se ruborizó y no dijo nada en respuesta. Estudiaba en una facultad predominantemente masculina, por lo que realmente no sufría de falta de atención del sexo opuesto. Sin embargo, a la edad de 24 años, no había tenido ninguna relación seria. Había salido con un compañero de estudios llamado Nico durante unos meses y sabía que él estaba perdidamente enamorado de ella. Pero desde su lado, solo podía ofrecer simpatía. No iba a ninguna parte, así que su relación fue breve. Sin embargo, Nico aún suspiraba por su antiguo amor. Pero con Antonio, todo era diferente. Dalia se dio cuenta de inmediato, desde el inusual calor que cubría su cuerpo, hasta la forma en que miraba a su elegido y la forma en que él la miraba a ella. Cómo esperaban ansiosamente los encuentros entre ellos. Dalia y Antonio entraron juntos al salón de banquetes, tomados de la mano. Daniel quedó asombrado al ver a su amigo con una chica. Vaya amigo, ¿qué veo aquí? Tú y de esta hermosa desconocida. ¿Cómo debo interpretarlo? El novio saludó alegremente a su amigo. Pero me enviaste una invitación en formato más uno, así que vine con compañía. ¿No te importa? Respondió Antonio. Por supuesto que no. ¿De qué estás hablando? Solo que no sabía que tenías a alguien. Pensé que todavía suspirabas por Verónica. Daniel susurró para que Nuria y Dalia no pudieran escuchar. Eso ya es cosa del pasado. He seguido adelante. Ahora tengo un nuevo capítulo en mi vida. Permíteme presentarte. Ella es Dalia, mi novia. Antonio presentó a su elegida a los recién casados. Encantada de conocerte. Exclamó Nuria alegremente, ajustando su velo. Ya puedo decir que seremos buenas amigas. Cariño, si piensas eso no tengo dudas sobre la elección de mi amigo. Dijo Daniel y agregó, señalando a su nueva esposa. Tiene una excelente intuición. Pero aún así, ¿por qué no nos hablaste de tu nuevo amor antes? Porque nuestra relación acaba de empezar. No te apresures. Habrá mucho tiempo. Respondió Antonio. Bueno, bueno. Terminarás proponiéndole matrimonio a Dalia antes que yo a Nuria. Daniel golpeó amigablemente el hombro de su amigo. Cualquier cosa puede pasar. Respondió Antonio con una sonrisa. La boda resultó alegre y sincera. Con solo unos pocos invitados cercanos. Pero esto no afectó el estado de ánimo general. Dalia bailó enérgicamente con Antonio. Y participó voluntariamente en los juegos. Su elegido estaba radiante. Hacía mucho que no te veía así. Dijo Daniel durante un descanso. Aférrate a esta chica. Ella te hace feliz. Antonio lo sabía por sí mismo. Su relación con Dalia estaba desarrollándose rápidamente. Y eran almas gemelas. Ese sueño sobre el arquero resultó ser profético. Un hombre que había mantenido a las mujeres fuera de su corazón durante mucho tiempo. Se había abierto por completo a su nueva elegida. Aquí estoy. Con todas las alegrías y pasiones. No te oculto nada. Listo para compartirlo todo. Hablar sinceramente sobre todo. Le dijo Antonio a Dalia en detalle sobre su romance con Verónica y su traición. Ella quería una vida hermosa y cómoda. Y en aquel entonces no podía dársela. Pero debería haber esperado, ¿sabes? Mucho de lo que tengo ahora. Propiedades, coches, cosas caras. Lo hice para demostrarle a ella y a mí mismo que podía lograr mucho. Incluso más que otros hombres. Entonces, ¿entiendes? Le dijo Antonio con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, querido. Pero por ahora, cálmate. Estás en casa. Estoy justo aquí. Y estamos a salvo. Todas las traiciones están detrás de nosotros. Todo estará bien. Te lo prometo. Dijo Dalia con amor, acariciando la cabeza de Antonio. Se sentía como cuando era niño. Y de pequeño, lloraba y se quejaba de algunos problemas infantiles. Y su toque maternal, sus palabras simples pero muy importantes, realmente lo calmaban. Al igual que las palabras de Dalia calmaban todas las heridas ahora. En el trabajo, rápidamente quedó claro que algo estaba pasando entre el jefe y la pasante. No se delataban con palabras ni gestos, pero la atmósfera entre los dos enamorados era palpable. Al igual que las miradas que se intercambiaban. Sin embargo, sus sentimientos eran tan genuinos que incluso el sarcástico Vidal decidió abstenerse de hacer chistes. Además, Dalia pronto fue transferida de pasante a empleada oficial, sin ninguna ayuda de Antonio. Ella estaba emocionada por esto, y Antonio compartió su emoción. Quería acercarse aún más a ella, y sugirió que se mudara con él. Pero inesperadamente, Dalia declinó. Me gustaría quedarme en la residencia por ahora. Afirmó sin dudarlo. Estoy segura de que tenemos muchos años felices por delante. Pero créeme, tanto para ti como para mí, es mejor así. Antonio se sorprendió por esto, pero decidió no darle demasiada importancia. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre la boda. Daniel tenía razón. Estaba listo para proponerle matrimonio a su nueva novia, incluso más rápido que su amigo, tan solo tres meses después de haberse conocido. Y ese emocionante momento llegó. Antonio compró un enorme ramo de rosas, y sugirió que Dalia diera un paseo en la noria con él. Allí, le entregó las flores, y un anillo completamente diferente al que una vez le había dado a Verónica. Dalia rompió a llorar de alegría, y se arrojó a los brazos de su prometido. Por supuesto, estoy de acuerdo, mi amor. Estoy tan feliz. Dijo con lágrimas en los ojos. Y yo también lo estoy. Nos casamos lo antes posible. Dijo Antonio. Por supuesto, pero solo después de que termine la universidad. Vale. Solo faltan unos meses. Respondió, abrazando a su novio con fuerza. Está bien. Respondió Antonio obedientemente, pero no muy alegremente. También decidieron retrasar los preparativos de la boda. Dalia explicó que era esencial para ella centrarse en escribir y defender su tesis. Antonio sabía lo importante que era su educación para ella, y aceptó esas condiciones. Empezaron a verse un poco menos frecuentemente, ya que Dalia pasaba más tiempo en la universidad y en la residencia. La situación comenzó a parecer sospechosamente similar a lo que había sucedido con Verónica. ¿Cómo puedes siquiera comparar esta situación? Protestó Dalia. Te prometí que nunca te traicionaría, y sé cómo cumplir mi palabra. Antonio asintió en silencio, pero decidió buscar consejo de Daniel. ¿Sabes? Realmente me preocupa su constante ausencia, y el hecho de que haya pedido posponer la boda. Todo esto me parece sospechoso y preocupante. ¿Qué opinas? ¿Estoy paranoico o tengo motivo para preocuparme? Preguntó Antonio. Bro, algo en toda esta situación no me cuadra tampoco. Cuando le propuse matrimonio a Nuria, ella aceptó de inmediato y empezó a buscar fechas disponibles en el registro civil. No quería retrasar nada. Dalia, por supuesto, parece completamente diferente de Verónica a primera vista. Es seria y orientada a los negocios. Pero ¿quién sabe cómo son realmente estas mujeres por dentro? Como dicen, el diablo está en los detalles. Compartió sus pensamientos Daniel. ¿Qué debo hacer? Preguntó Antonio. Mantente en lo clásico. Revisa sus mensajes. Aconsejó su amigo. Antonio entendió que su amigo tenía razón. Sin embargo, le resultaba extremadamente desagradable revisar el teléfono de Dalia sin su conocimiento. Especialmente considerando cómo había terminado tal acción con Verónica. Pero sentía que no tenía otra opción. Esta vez, Antonio conocía la contraseña del teléfono de Dalia. Ni siquiera intentó ocultarla. Era una fórmula relacionada con la energía cinética del cuerpo, reflejando los intereses científicos de Dalia. Cuando Dalia vino a visitarlo y comenzó a preparar la cena, Antonio permaneció discretamente en la habitación y accedió a su teléfono. Con manos temblorosas, revisó todas sus conversaciones en una aplicación de mensajería. Todo parecía estar bien. Solo algunas conversaciones casuales con sus amigos, chats relacionados con el trabajo, mensajes relacionados con sus estudios de compañeros de clase y profesores. Antonio revisó otra aplicación de mensajería. El mismo resultado. Una tercera. También estaba limpia. Suspiró aliviado. Pero la inquietud aún persistía. Luego se reunió nuevamente con Daniel. Todo está claro en su teléfono. Pero aún no puedo quitarme esta sensación de malestar. Sabes, antes no era del tipo celoso. Pero después de lo que pasó con Verónica, este sentimiento es como un dragón dentro de mí que no me suelta. Dalia está estudiando en un departamento predominantemente masculino y vive con muchos chicos en el dormitorio. No puedo evitar preocuparme. Compartió Antonio sus preocupaciones. Sí, son todos un montón de perdedores. ¿Qué pueden ofrecerle en comparación con tu ingreso? Solo un tonto cambiaría a alguien como tú por chicos como ellos. Y Dalia claramente no es una tonta. Dijo Daniel. Tal vez tengas razón, pero aún no puedo evitar sentir unos celos insanos y no puedo controlarlo. Se lamentó Antonio. En ese caso solo veo una solución. Instala una cámara oculta en su habitación del dormitorio y descubre qué está pasando realmente. Si estás jugando un doble juego, se revelará de inmediato y no perderás más tiempo. Pero, aconsejó Daniel. Sí, tal vez tengas razón. Eso es lo que haré. Concluyó Antonio. Se sentía incómodo por dudar del comportamiento de su amada de esta manera. Pero, como dicen, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Instalar una cámara en su habitación no fue demasiado difícil. En un momento dado, Antonio pidió visitar a Dalia en su dormitorio. Y aunque ella se sorprendió, aceptó. Tenía una compañera de habitación que estaba en una fiesta en otro lugar en ese momento. Quedando solo en su habitación, Antonio colocó discretamente el equipo. Para mayor seguridad, llevó dos cámaras en lugar de una. Las colgó en diferentes esquinas de la habitación. Los dispositivos eran increíblemente pequeños. Lo que los hacía casi imposibles de notar. Cuando Dalia regresó a la habitación con una pequeña olla de sopa que había preparado. Antonio ya la estaba esperando, sentado en la cama. El juego era desafiante. Pero los dados estaban echados. Tenía que descubrir la verdad, sin importar qué. Solo quedaba a esperar. Daniel aconsejó a Antonio que revisara las grabaciones no de inmediato. Sino después de algún tiempo para obtener una imagen más completa. El tiempo pasaba dolorosamente lento. Y Antonio seguía fingiendo que todo en su relación seguía su curso normal. Sin embargo, Dalia sintió que algo no iba bien. Cariño, ¿estás bien? Últimamente te has vuelto un poco distraído y distante. Le preguntó a su amado. No, no, querida. Todo está bien. Es solo tu imaginación. Respondió Antonio, consciente de que revisaría las grabaciones de la cámara de vigilancia más tarde esa noche. El momento crucial había llegado. Para sentirse más cómodo, Antonio invitó a Daniel. Adelante, estoy listo para cualquier cosa. Dijo Antonio con voz temblorosa. Lo que digas, amigo. Respondió su amigo y presionó el botón de inicio. La grabación comenzó en modo avance rápido. No había nada notable grabado. Dalia charlaba con su compañera de cuarto. Hacía algo de limpieza. Almorzaba y trabajaba en su escritorio. Aburrido, amigo. Parece una falsa alarma. Dijo Daniel bostezando. Espera un minuto. Respondió Antonio, notando a un grupo de chicos entrando en el encuadre. Los amigos se acercaron más a la pantalla. Bueno, esto se está poniendo interesante. Resumió Daniel. Los hombres estaban preparados para cualquier cosa. Pero no para ver a Dalia, junto con sus compañeros de clase, rebuscando entre montones de libros, sentados frente a una computadora portátil, dibujando algo y participando en acalorados debates. Daniel pasó el video hacia adelante. Resultó que estas reuniones se llevaban a cabo regularmente en la habitación de Dalia y habían estado ocurriendo durante un tiempo. Bueno, ni siquiera sé qué decir, amigo. No parece que haya motivo para los celos. Parece que tu prometida está organizando algún tipo de simposios intelectuales. Buena suerte descubriendo la situación. Daniel le dio a su amigo algunas indicaciones y se apresuró hacia su joven esposa. Antonio permaneció en su silla, sin saber qué hacer. Las cámaras de hecho no captaron ningún signo de infidelidad, pero estas reuniones intelectuales en el dormitorio dejaron muchas preguntas sin respuesta. No se atrevía a preguntar directamente a su amada sobre lo que estaba pasando, ya que podría revelar la presencia de las cámaras. Pero su curiosidad lo estaba consumiendo. Como suele suceder, la respuesta llegó por sí sola. Por la tarde, justo después de terminar el trabajo, Dalia entró en la oficina de Antonio. ¿Puedes tener unos minutos, señor Chavarri? Preguntó con un tono frío. Sí, por supuesto. Cierra la puerta y entra. Acordamos hace tiempo que podemos usar nuestros nombres de pila incluso en el trabajo. Después de todo, no somos desconocidos el uno para el otro. Dijo Antonio. ¿De verdad? Ya no estoy tan segura de eso. Continuó Dalia, cerrando de un portazo la puerta tras de sí. ¿Qué quieres decir? Preguntó Antonio alarmado. Esto es lo que quiero decir. Dalia arrojó dos pequeñas cámaras sobre el escritorio de Antonio. Y ni siquiera pienses en mentir diciendo que no estás involucrado en esto. ¿Cómo puedes explicar esto? Voy a explicarlo todo ahora, querida mía. Dijo Antonio nervioso. Y procedió a contarle sus ansiedades, preocupaciones y temores. También explicó por qué había instalado las cámaras. Dalia escuchó atentamente con los brazos cruzados. El hecho de que tu exnovia te haya engañado no te da derecho a desconfiar de tu nueva novia y espiarla. Es ofensivo y humillante. Regañó Dalia. Entiendo, querida mía. Estoy verdaderamente avergonzado de cómo resultó esto. Suplicó Antonio. ¿Encontraste lo que buscabas? Probablemente esperabas ver orgías en mi habitación, ¿verdad? Dalia continuó desahogando su frustración. No, no, ¿qué estás diciendo? Moriría si viera algo así. Confío en ti, pero no sé qué me pasó. Pero aún así, ¿qué está pasando en tu habitación? ¿Alguna especie de simposios científicos? Preguntó Antonio con cautela. Tú, con todas tus calificaciones técnicas, estás actuando como un tonto. Sí, puedes llamar a nuestras reuniones simposios de alguna manera. ¿Recuerdas durante el concurso de mis facultad cuando dije que quería cambiar el mundo con innovaciones? Definitivamente lo haré con personas de ideas afines. Así que no eran solo palabras vacías. Mis compañeros de clase y yo estamos trabajando en un software de vanguardia sin análogos. Por eso no quería mudarme contigo ni apresurarme al matrimonio. Sabía que no aprobarías este esfuerzo. Querrías confinarme en una jaula dorada, proporcionarlo todo y dejarme con un trabajo puramente formal. Pero realmente tengo talento y aún no he formado una familia. Quiero realizarme en mi profesión. Vivimos en el mismo dormitorio con mis compañeros de clase y es conveniente para nosotros reunirnos y trabajar juntos. Entonces, ¿es satisfecho tu curiosidad? Dalia gritó enojada. Sí, cariño mío. Lo siento por no preguntar directamente y por instalar esas cámaras tontas. Nunca dudé de tu talento. Nunca tuve la intención de confinarte en una jaula dorada. Además, además, si tus desarrollos son tan importantes para ti. Antonio trató de justificarse. Ahórrame tus palabras grandiosas. Ya no te creo. No me llames. Adiós. Dalia dijo secamente y se fue, golpeando la puerta. Antonio llamó a Daniel. Necesitaba a alguien con quien hablar. Bueno, amigo, ¿qué te puedo decir? El destino no me ha traído muchos encuentros con mujeres tan complicadas. Tú la elegiste. Así que tendrás que lidiar con ello tú mismo. Creo que deberías esperar un tiempo. Probablemente se calme y se reconcilien. Dijo Daniel. Antonio decidió una vez más seguir el consejo de su amigo. Decidió dejar a Dalia sola por un tiempo y darle espacio para respirar y maniobrar. Además, estaba a punto de realizar un viaje de negocios a otra ciudad. Le resultaba difícil estar lejos de su amada, pero resolvió firmemente soportar la pausa. Cuando regresó una semana después, no pudo encontrar a Dalia en su lugar de trabajo. ¿Está enferma? Preguntó con preocupación a Vidal. No, renunció. Respondió su colega sorprendido. Pensé que lo sabías. Todavía están juntos, ¿verdad? ¿O ya no? Sí, seguimos juntos, por supuesto. Definitivamente seguimos juntos. Tartamudeó nerviosamente Antonio y rápidamente agarró su abrigo. Me dirijo a una reunión importante. No sé cuándo volveré. Cúbreme. Como desees, jefe. Respondió Vidal, desconcertado, y agregó mientras el tío salía apresuradamente de la oficina. Cuidado con un perro callado y aguas tranquilas. ¿Verdad? No es eso lo que dicen. Ve a participar en concursos de belleza con estudiantes después de todo. Solo ve a los regulares con bikinis. Podría ser más fácil con ellos. Ignorando el sabio consejo de su colega, Antonio saltó a su automóvil y pisó el acelerador. Sabía dónde encontrar a Dalia. En la entrada de la universidad, la misma conserje lo saludó y murmuró algo sobre zapatos sucios nuevamente. Pero esta vez, Antonio la ignoró por completo. Tenía prisa por llegar a la oficina de su antiguo asesor académico, donde su amada estaba defendiendo su tesis. Antonio abrió audazmente la puerta del aula conocida. Por favor, salga, señor. Está interrumpiendo el proceso educativo. Dalia dijo en un tono gélido. Cariño, ¿por qué eres tan estricta? El señor Chavarri no es ajeno a nuestro campo. Tiene todo el derecho de estar aquí. Entra, amigo mío. Dalia y yo no podemos resolver una disputa científica, así que puedes actuar como árbitro. Dijo el señor San Pedro, haciendo un gesto para que su antiguo estudiante entrara. Antonio cruzó tímidamente el umbral de la oficina, y Dalia ni siquiera lo miró. Entonces, ¿cuál es la esencia de su disputa? Preguntó el hombre al profesor. El asunto es, querido señor Chavarri, que nuestra disputa va más allá de los reinos de la física o las matemáticas. Está más relacionada con la filosofía, la ética y la moral. Dalia insiste en que alguien que ha cometido un error una vez no tiene derecho al perdón, ni siquiera de alguien que los ama de todo corazón. Yo, por otro lado, juzgo desde la perspectiva de los años vividos, y me atrevo a decir que todos merecen una segunda oportunidad. El perdón es el regalo más grande, gracias al cual la humanidad todavía existe. ¿Qué opinas de esto? Preguntó el señor San Pedro con una sonrisa pícara. Dalia es indudablemente talentosa. Estoy seguro de que solía tener razón en cientos de argumentos antes. Pero hoy, profesor, me gustaría ponerme de su lado. La perfección solo puede existir en los gases, y aún así, solo en los libros de texto de física. Respondió Antonio ganando confianza. Dalia finalmente levantó la vista, y por primera vez se encontró con la mirada de su prometido. Era evidente que su corazón comenzaba a derretirse. Bueno, ambos son individuos únicos de diferentes generaciones. Ha sido un placer hablar con ustedes, pero tengo otros estudiantes esperándome. Iré en busca de nuevas joyas en la ciencia, y los dejaré resolver su disputa filosófica de una vez por todas. Dijo el profesor, y salió silenciosamente de la habitación. Antonio se acercó silenciosamente a su amada por detrás, y la abrazó. Estaba preparado para cualquier cosa. Que Dalia lo apartara, se liberara, empezara a discutir, gritar, se fuera y cerrara la puerta de golpe. Pero ella se quedó quieta, y no lo apartó. En completo silencio, estuvieron allí parados durante un par de minutos. Después, la chica se volvió hacia su prometido, tomó su mano, y dijo, Ya te dije una vez que te amo, y no te traicionaré. ¿Por qué no me creíste? No sé, mi amor. No sé. Prometo no volver a dudar de tus sentimientos, ni de tu fidelidad. Podemos olvidarlo todo. Puedes continuar con tus investigaciones científicas tanto como quieras, y puedes volver a trabajar. ¿De acuerdo? Preguntó Antonio con esperanza. Continuaré con mi investigación. Es esencial para mí. En cuanto al trabajo, ya he enviado mi currículum a otra empresa, y están dispuestos a ofrecerme un puesto de alto nivel. También están interesados en mis innovaciones. Si estás bien convivir con una mujer orientada a la carrera, y apasionada por su profesión, estoy lista para mudarme contigo hoy. Si no, podemos separarnos amigablemente, y seguir nuestros caminos por separado. La decisión final es tuya. Dijo Dalia con decisión. Por supuesto, acepto tus condiciones, al igual que te acepto a ti, valiente, inteligente e independiente. Prometo no limitar tu libertad y apoyarte en todo. Y si construyes una carrera más deslumbrante que la mía en un futuro cercano, solo estaré encantado. ¿Qué dices? Vamos a casa. Dijo Antonio con una sonrisa y extendió la mano hacia Dalia. La chica ofreció su mano a cambio, y caminaron hacia la salida, encontrándose con el señor San Pedro en el pasillo. Eso es excelente. Dijo con una sonrisa sabia mientras observaba a la joven pareja. Antonio asintió con gratitud. Pero tengo una condición más, declaró inesperadamente Dalia una vez que estuvieron afuera. ¿Cuál es? Preguntó Antonio, ligeramente ansioso. No hay códigos de vestimenta con colores en la boda. Vale, es una tradición tonta. Oh, eso realmente no es ningún problema en absoluto. Dejemos que los invitados vengan como quieran, incluso si están desnudos. No impondremos restricciones. Respondió Antonio alegremente. Dalia rió con ganas en respuesta, y condujeron a casa, felices, hermosos, y profundamente enamorados. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta, y suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!